Tales from the Loop es una bella, emotiva, pero lenta serie dramática con elementos de ciencia ficción. Como siempre les recuerdo que si no lo han hecho, suscríbanse. Adaptado de las pinturas del artista sueco Simon Stollenhack, Tales from the Loop es también tada en una historia alternativa donde una instalación de investigación futurista conocida como The Loop cambió lentamente la pequeña ciudad de Ohio en la que viven casi todos sus empleados. La serie transcurre a finales de los años 70, principios de los años 80 y seguiremos a distintos personajes que todos tienen algo que ver con The Loop. Esta serie es como una antología en donde en cada episodio seguimos a un personaje distinto, pero siempre en el mismo universo. Pero eso no quiere decir que los personajes no los volvamos a ver, siempre están ahí en el fondo, todo está conectado, hacia el principio no lo parezca. Al final de los ocho episodios todo suma y lo que más me gustó es que cada uno es una mini película en sí tratando un tema distinto, desde la soledad, el miedo, el amor juvenil y hasta una reflexión profunda. Como en el caso del sexto episodio, en donde seguimos a un personaje que antes ni secundario se podría considerar, más bien era un extra y aquí lo tenemos en el centro de una historia de amor con viajes interdimensionales. Y creo que de eso se trata Tales from The Loop, esto no es Star Wars, tampoco es Black Mirror, no esperen peleas intergalácticas ni aventuras, más bien es una serie que usa la ciencia ficción para amplificar las emociones de los personajes. Aquí no es tan importante lo que ocurre bajo tierra en The Loop o hasta dónde puede llegar la tecnología, ya sea para bien o para mal. La serie no entra en ese terreno. El escritor toma la elección de que los elementos de ciencia ficción están para servir a los personajes y no al revés. Es sobre los miedos, la soledad, la fragilidad emocional, con la particularidad de estar ambientados en un mundo en el que cosas extrañas ocurren, un mundo de ciencia ficción. También hay que decir que la serie es bellísima, la fotografía, los paisajes, los diseños de los robots y demás máquinas futuristas dan mucha vida a este universo creado por Nathaniel Halpern, quien escribió todos los episodios y en la dirección logró atraer talentos como Jodie Foster, Mark Romanek y Andrew Stanton. Pero no todo es bueno, hay que decir que la serie es muy lenta, hay que verla con calma, esto es lo opuesto a una de esas series de Netflix que uno se devora en una tarde, aquí les recomiendo ver un episodio al día y darle un respiro. Y también hay que decir que hay episodios que parece que no tuvieran un cierre, simplemente se acaban. Creo que Tales from the Loop es una serie que vale la pena ver, tiene historias de ciencia ficción muy interesantes, tiene mucha emoción, mucho corazón y yo personalmente quiero volver a que me cuenten más historias sobre The Loop. Está disponible en Prime Video. Gracias por ver este video, recuerden que si les gustó pueden darle like, compartirlo y no olviden suscribirse. Y hoy les quiero preguntar por sus series favoritas de ciencia ficción. ¿Cuáles son? Comenten. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!